Yo os quiero ir escribiendo, aunque ya lo hayáis dado, no lo hayáis dado, me da igual. Aquí se viene a trabajar. Y todo lo que se ha trabajado es bueno. Hay que hacerlo sin quitar los paréntesis, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí es como si hubiera uno. No os veo escribiendo. No os veo escribiendo. Aquí viene a hacer... aquí. Aquí lo de aquí. ¿Perdona? Otra vez. Real Madrid ganó la Copa Europa el año pasado, y este año, como Cristiano Ronaldo jugó al fútbol ayer, ya no juega hoy, ya no juega más. Porque ya, como han ganado la Copa Europa, ¿para qué la van a ganar otra vez? Mínimo con un múltiplo de 1 y 3 es 3. No lo veo escribiendo. Manuel, no te lo veo escribiendo. Mínimo con un múltiplo de 1 y 3 es 3. Entonces, yo puedo escribir aquí, 3 entre 1, 3, por 1, 3. ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 5 y 3? ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 5 y 15? ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 5 y 15? 1, 15 entre 5, por 1, 15 entre 15, por 7. Ahora, 3 tercios menos 2 tercios. es hoy 12 quinceavos menos 5 quinceavos 3 quinceavos menos 7 quinceavos mínimo un múltiplo de 3 y 15 15, 15, 15 este más y este menos no me gusta más por menos, menos 15 entre 3 5 por 1 15 entre 15 por 7 15 entre 15 por 4 4 entonces me queda 5 menos 7 menos 4 menos 6 partido 15 ya está, ¿no? voy a gritar la gente me dice ¿y tú te lo pasas bien dando clases? digo, todos los años lo mismo digo, no te lo imaginas me dice no no me equivoco